Hola, muy buenas tardes. Qué bueno que están de nueva cuenta con nosotros en estos videos que estamos realizando para que todos allá en casa se puedan ver beneficiados del ejercicio. En esta ocasión les voy a presentar ejercicios básicos para la práctica del Tai Chi Chuan. Quiero comentarles que el Tai Chi Chuan, a diferencia de Chi Kung, es un arte marcial. Es una parte importante del Gu Shu y trabaja mucho con la parte interior, con la energía. Son sistemas internos que trabajan con la energía. Por lo tanto, hay una similitud muy especial con la práctica del Chi Kung. Estos ejercicios que vamos a realizar son ejercicios básicos y fundamentales para poder elaborar cualquier rutina. A diferencia de Chi Kung, que son ejercicios que podrían ser aislados, en el Tai Chi son encadenamiento de movimientos que van formando una rutina y que cada una de esas rutinas lleva un número que puede ir desde el 8 hasta el 108. Entonces, se van elaborando diferentes rutinas, desde la más básica hasta la más avanzada. Rutinas que pueden durar desde 5 minutos o 2 minutos o 3 minutos hasta casi 40 minutos. Nosotros no vamos a elaborar rutinas, solamente vamos a realizar los movimientos más importantes que contiene una rutina y eso es lo que vamos a realizar el día de hoy. Así que yo los invito a que se pongan su ropa cómoda, a que inviten a toda la familia para que puedan hacer los ejercicios y no se les olvide compartir el vídeo con todos sus amigos, sus contactos. Se los vamos a agradecer para que más gente se vea beneficiada ahora que tenemos que permanecer en casa todos haciendo ejercicio. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar nuestra rutina de ejercicios de Tai Chi Chi. Vamos a colocarnos con las piernas ligeramente abiertas a la anchura de nuestros hombros. Vamos a levantar los brazos, no más alto que la altura de los hombros y vamos a flexionar nuestras rodillas. Este movimiento se conoce como paso de apertura. Levantamos los brazos, inhalamos, exhalamos y es el primer paso para poder aperturar cualquier rutina de Tai Chi Chi Chi. Vamos a pensar cuando los brazos van hacia arriba, vamos a pensar en el infinito. Cuando los brazos van hacia abajo, vamos a pensar en el ombligo, adentro, profundo, un tanto y enbajo. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, 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 exhalamos. Una vez más, vamos a levantar los brazos y flexionar rodillas. Vamos a mantener el cuerpo ahí con las rodillas flexionadas. Vamos a llevar ambas manos hacia enfrente y vamos a dejar que una mano vaya hacia atrás suavemente. Vamos a empujar hacia adelante. Este movimiento se llama el rechazo del mono. Jalamos hacia atrás. Si ustedes recuerdan y han ido siguiendo estos videos, cuando vimos los ejercicios de Tai Chi 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 Chi, vimos este ejercicio llamado el rechazo del mono. Jalamos hacia atrás, checamos que la mano vaya a 45 grados y pase por la oreja y como si quisiera quitar algo de la palma de la mano, cruzando la mano y volvemos a calar hacia atrás, imaginándonos como si estuviéramos nadando. Jalamos hasta la cintura, empujamos hacia el frente, moviendo la cintura y siguiendo la trayectoria de la mano con la mano con la vista. Atrás, empujamos, calamos, empujamos, calamos, empujamos, calamos, empujamos, empujamos, una vez más, calamos y empujamos. Muy bien. Ahora vamos a colocar nuestra mano derecha hacia adelante a 45 grados, nuestra mano izquierda a la altura del hombro con la palma hacia abajo y vamos a colocar nuestro pie con la punta a la mitad del otro pie. Y vamos a girar nuestro cuerpo hacia un costado, empujando con la mano, flexionando la rodilla y aventando la mano como si quisiéramos empujar la pared. Otra vez, vamos a colocarnos en la posición. giramos, empujamos, se llama cepillar la rodilla al lado izquierdo. Subir, recoger y empujar. otra vez, subir, recoger y empujar. Otra vez, subir, recoger y empujar. Otra vez, subir, palma derecha hacia arriba, palma izquierda hacia arriba, palma izquierda hacia abajo. Con la mano izquierda me imagino que estoy cepillando la rodilla. Otra vez, recoger, empujar. Otra vez, recoger, empujar. Una vez más, subir, empujar. Y ahora lo voy a hacer del lado contrario. Ahora la mano izquierda va hacia arriba, la mano derecha va hacia el hombro, palma hacia abajo y empujo hacia el lado contrario. Recoger, empujar. Muy importante que chequen que sus piernas estén abiertas a la anchura de sus hombros, porque si están en línea van a perder el equilibrio. Tienen que abrir un poquito hacia atrás el pie, ¿de acuerdo? Vamos a recoger y empujar. Recogemos. Empujamos. Recogemos. Mano izquierda, palma hacia arriba, mano derecha, palma hacia abajo. Ahora la mano derecha da la sensación de cepillar la rodilla y la mano izquierda es la que empuja. Otra vez, recoger, empujar. Recoger, empujar. Recoger, empujar. Recoger, empujar. Recoger, empujar. Dos veces más. Recogemos, empujamos. Última vez, recoger, empujar. Muy bien. Para el siguiente movimiento vamos a hacerlo en partes. Vamos a colocar nuestro pie izquierdo ligeramente adelante con la punta del pie levantando el talón. Y vamos a cargar todo el peso del cuerpo hacia abajo en la pierna derecha. Vamos a colocar nuestras manos como si sujetaran una gran pelota al frente de su cuerpo. Y entonces van a ir levantando su mano despacio hacia arriba y hacia un costado. Se llama el ave fénix desplegando las alas. Muy bien. Otra vez. Vamos a colocar pie izquierdo al frente. Mano izquierda arriba, mano derecha abajo sujetando una pelota. Abrimos. Grande. El ave fénix despliega las alas. O la corulla blanca también en algunos lugares la conocen así. Al frente. Abrimos y desplegamos. Y entre más flexionen hacia abajo el ejercicio se hace más intenso. ¿De acuerdo? Otra vez. Al frente. Abrimos. Muy bien. Otra vez. Al frente. Abrimos. Abrimos. Otra vez. Al frente. Desplegamos las alas. Una cosa muy importante. Chequen que el peso de su cuerpo no esté adelante, sino atrás. Acuérdense que yo tengo que tener completamente sin peso el pie de adelante. Si yo no puedo levantar el pie es porque el peso está adelante. No voy a cargarlo hacia atrás. Otra vez. ¿Listo? Al frente. Abrimos. Otra vez. Al frente. Abrimos. Otra vez. Al frente. Abrimos. Ahora lo hacemos por el lado contrario. Ahora el pie derecho. Ahora el pie derecho es el que va a ir hacia adelante. El peso recargado hacia atrás. Mano derecha arriba. Mano izquierda abajo. Y abrimos. Eso es. Otra vez. Al frente. Abrimos. 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 Abrimos, tres veces más, listos, al frente, abrimos, otra vez, al frente, abrimos, una última vez, subir, abrir, muy bien. Bien, siguiente ejercicio se llama el gallo dorado, vamos a levantar nuestra rodilla a la altura de la cadera, formando un ángulo de 90 grados, y el brazo formando un filo, el codo casi toca la rodilla y la otra mano debe de quedar en la cintura. Bajamos lentamente el pie y subimos al otro lado, uno, traten de mantener el equilibrio, arriba, uno. Bajamos y subimos, uno, abajo, subimos, uno. Manténganse firmes, arriba, uno, bajamos y subimos. Manténgan la fuerza en las piernas, bajamos, subimos. Bajamos, subimos, bajamos, subimos. Bajamos, bajamos, subimos. Manténgan el equilibrio. Abajo, arriba, abajo, arriba. Abajo, abajo, arriba. Abajo, arriba, una vez más de cada lado, bajar, subir, bajar, subir, excelente. Muy bien, ahora vamos a colocar nuestra pierna derecha atrás, pierna izquierda hacia adelante. Las piernas deben de estar separadas a lo ancho de los hombros, como si estuvieran parados en las vías de un tren. Bien, vamos a levantar los brazos, no más alto que los hombros. Vamos a cargar todo el peso del cuerpo hacia atrás, al mismo tiempo que levantan los dedos de su pie y empujan hacia el frente con las palmas. Ojo, no avienten el cuerpo, solamente avienten los brazos. Calen hacia atrás, igual cuando vayan hacia atrás, no jaben el cuerpo hasta atrás porque pueden lastimar la espalda. Manténgan la vertical siempre. Y empujo. Imagínense que están envolviendo una gran pelota, grande de playa, y la llevan hasta abajo y la avientan con sus manos. Chequen que la punta de su rodilla no rebase la punta de su pie para que no lastimen sus rodillas. Jalen hacia atrás. Y empujen. El movimiento se llama el reverendo anciano empuja la puerta. Empujo. Y otra vez. Jala. Empujar. Jalar. Empujar. Jalar. Empujar. Jalar. Jalar. Jalar, empujar, jalar, empujar, jalar, empujar, jalar. El Tachi Chuala está considerado como una meditación de movimiento. Si ustedes distraen su mente, en ese momento ya no van a poder tener coordinación de movimiento. Por eso es importante que siempre estén pensando en lo que están haciendo. No se distraigan. Ahora, empujamos, subir y cambiamos. El pie contrario ahora. Pierna derecha al frente, pierna izquierda atrás. Atrás. Empujar. Chequen que su punta del pie no rebase la punta de sus dedos. Uno. Espalda bien derecha. Dos. Sientan el movimiento. Sientan la fuerza en las piernas. Entre más flexión en las rodillas, más intenso es el ejercicio. Comen aire. Suéltelo. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Tres veces más. Uno. Empujar. Dos. Empujar. Tres. Empujar. Muy bien. Ahora vamos a realizar un ejercicio que tiene que ver con el estiramiento de las piernas y la fuerza. Van a colocar sus manos cruzadas al frente de su cuerpo. Vamos a hacerlo en partes. Primero vamos a hacer el círculo con las manos y luego abrimos girando la cintura. Otra vez. Otra vez al frente. Círculo. Subimos. Y empujamos con los cantos de las manos. Con esta parte del filo de la palma ahí de cada lado igual. Otra vez. Cruzamos. Subimos. Y estiramos. Eso es. Vamos a hacerlo con los pies. Levantamos brazos. Subimos. Abrimos. Giramos. Y extendemos. Subimos. Otra vez. Arriba. Subir. Extender. Subir. Yo sé que este es un ejercicio un poquito más pesado. Pero vamos a hacer el intento. Acuérdense que lo que el cuerpo no hace, lo hace la mente. Entonces, si yo no puedo subir la pierna a la altura de mi cintura, voy a hacerlo aquí abajo, no importa, pero bien extendida la pierna, ¿de acuerdo? Entonces, subo. Levanto. Extiendo. Subo. Extiendo. Subo. Extiendo. Y lo realizo del lado contrario. Uno. Subo. Subo. Extiendo. Uno.